Señor secretario de Estado de Fundos Exteriores, embajadores, honorables miembros de la Delegación Mauritana, profesor Reinares, amigas y amigos de Casa Árabe, señoras y señores, buenas tardes a todos y bienvenidos a la Casa Árabe. Tenemos hoy el honor de inaugurar un ciclo de presentaciones de los programas nacionales de lucha contra la radicalización y el extremismo en los países árabes con la exposición del caso de la República Islámica de Mauritania. Contamos para ello esta tarde con la presencia del secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Español, señor Ignacio Ibáñez, con el director general de Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores mauritano, señor Abdelkader Mohamed Ahmedou, con el fiscal del Tribunal de Nuachor Norte, señor Jalil Alamin, con el director ejecutivo del Instituto Mauritano de Estudios Estratégicos, señor Daján Ahmed Mahmoud y con el director del programa sobre terrorismo global del Real Instituto Elcano y reconocido experto en terrorismo internacional, señor Fernando Reinares. Todos ellos intervendrán en el orden consecutivo que acabo de exponer. Deseo y espero que les resulten interesantes y enriquecedoras las intervenciones de los ponentes en un tema tan importante como el que van a tratar y que nos afecta a todos sin excepción. A continuación intervendrá el secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Ministro, directores, embajadores. Es un placer estar aquí con todos ustedes en el día en que la Casa Árabe inaugura hoy con Mauritania un ciclo dedicado a los programas nacionales de los países árabes en materia de lucha contra la radicalización. Los objetivos que pretende este ciclo son principalmente los siguientes. En primer lugar, destacar un hecho fundamental e insistir en él. El problema actual de la radicalización, tanto la terrorista de pequeños grupos de población como la ideológica que afecta a mayores sectores, es un asunto que concierne a todos los países y que supone un problema global. En segundo lugar, que al ser una cuestión global, la lucha contra este fenómeno requiere no solo un incremento de la cooperación internacional, sino también una voluntad decidida de aprender de las experiencias de otros países y una disposición a mostrar y compartir la propia experiencia. En tercer lugar, destacar que las principales víctimas de este fenómeno son los países de mayoría musulmana, donde según Global Terrorism Database han ocurrido el 87% de los atentados yihadistas desde el año 2000. La inmensa mayoría de atentados en los que desemboca la radicalización tienen lugar en estos países y es de su población de donde procede la mayor parte de las víctimas civiles. Son, por tanto, estos países los que pagan el mayor precio en la situación actual y los que son acreedores de nuestra solidaridad. Estas razones son las que han llevado a Casa Árabe a organizar este ciclo de presentaciones de programas nacionales que nace hoy con la ambición de abarcar con el tiempo a todos los países árabes. Por su parte, los motivos que han inclinado a Casa Árabe a iniciar el ciclo con Mauritania son, a su vez, los siguientes. Mauritania es para nosotros un país vecino clave en la región estratégica del Magreb. La zona geográfica en que se encuentra Mauritania tiene una importancia indiscutible para España y requiere, por tanto, una atención preferente por nuestra parte. Mauritania se encuentra en una región sahariana y saheliana en donde la radicalización interior y exterior ha producido una inestabilidad a la que sus autoridades han sabido oponer una voluntad política y unos medios que han conseguido unos resultados muy notables. Desde 2011, el país no ha sufrido atentados terroristas. Estamos, por tanto, ante una acción gubernamental y estatal contra la radicalización que ha tenido que enfrentarse al fenómeno en dos dimensiones, interna y externa, y que ha elaborado una respuesta que ha producido frutos incuestionables. Por último, comenzamos con Mauritania porque el estado de las relaciones bilaterales entre España y Mauritania es excelente y los campos de cooperación entre ambos países son cada vez más numerosos y más importantes. Esto es así a nivel de seguridad. Ayer, de hecho, cumplimos diez años del despliegue del contingente de las fuerzas de seguridad del Estado españolas en Mauritania. Económico, acaba, por ejemplo, de entrar en vigor el APRI entre nuestros dos países. O humano, cerca de diez mil mauritanos viven en nuestro país. Esto es, pues, lo que ha permitido que tengamos hoy una representación del Poder Ejecutivo y el Judicial, más el director ejecutivo del Instituto Mauritano de Estudios Estratégicos, que representa el esfuerzo de concepción, de previsión y de futuro, sin el cual es imposible enfrentarse al fenómeno de la radicalización. Es también para nosotros un motivo de satisfacción la participación del Real Instituto Elcano con uno de sus expertos más cualificados. Valoramos, además, el papel regional de Mauritania y su creciente actividad internacional a través de la Unión Africana, que presidió en 2014. Del G5, que tiene su sede en Noachot, del 5 más 5, en el que participamos ambos países, o de la Liga Árabe, cuya próxima cumbre tendrá lugar en julio en la capital mauritana. Finalmente, para concluir, me gustaría destacar que esta iniciativa que nos congrega hoy se alumbró en el viaje del ministro de Exteriores mauritano a España el pasado 19 de noviembre y será continuada en el ámbito de las relaciones bilaterales por la próxima visita que la ministra delegada de Asuntos Exteriores de Mauritania, Jajet Chumabreik Fal, hará España el próximo nuevo de mayo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor secretario de Estado de Asuntos Exteriores, señor embajador director general de Casa Árabe, señores embajadores, señoras y señores. Permítanme, ante todo, que exprese mi más sentido agradecimiento a la prestigiosa institución Casa Árabe y a su director general, el señor Vilena, por la organización de esta conferencia, cuyo principio quedó acordado con ocasión de las últimas consultas regulares celebradas en Madrid noviembre de 2015 entre los ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación de la República Islámica de Mauritania y del Reino de España. La organización de esta conferencia constituye de por sí una demostración clara del buen momento por el que pasan las relaciones hispanomauritanas, que a menudo se citan como modelo de cooperación ejemplar en distintos ámbitos, en concreto y en especial la seguridad en la lucha contra la inmigración ilegal. Permítanme también que exprese mi entusiasmo por poder intervenir aquí porque es un gran motivo, una gran ocasión, decimos, de recuperar ese buen espíritu de relaciones históricas y geográficas que unen a España con el mundo árabe y en concreto a Mauritania, que es cuna de los almorávides y un país muy cercano de España a través de las Islas Canarias. Quiero decir ante todo que es un gran honor poder hablar aquí en el exterior y en concreto en Casa Árabe de un tema que es cada vez algo que suscita mayor interés que es el enfoque mauritano en la lucha contra la radicalización y el extremismo violente. Este tema nos lleva a mencionar el tema tantas veces recurrente de la lucha contra el terrorismo. Efectivamente, es evidente que la respuesta a la aparición de los propúsculos armados que han sembrado el Magreb con su terror y luego el Sahel también desde los años 90, pues que este asunto no podía ser tratado exclusivamente desde un punto de vista de la seguridad. Mauritania se ha visto llevada, su territorio, decimos, ha vivido, su territorio que es Magrebí y del Sahel, se ha visto víctima de actos atroces de terrorismo entre 2005 y 2011 por el grupo sarafista de predicación y combate al caída en el Magreb islámico. Son ataques, atentados horribles, con atentados suicidas, decimos, con secuestros y asesinatos que buscaban sumir al país en el caos. Ante el terrorismo, el gobierno mauritano, bajo el impulso de su excelencia, el señor presidente de la República, el país, decimos, ha adoptado una posición muy firme, muy contundente, en términos a la vez muy simples y muy claros, y que se resume como sigue. Ninguna razón de ningún tipo puede justificar el terrorismo. Nunca podemos ceder ante el terrorismo y, sobre todo, hay que imperativamente e ineludiblemente combatir el terrorismo. El efecto, Mauritania ha pagado ya, con un precio muy caro, el precio de su compromiso antiterrorista. Y, por lo tanto, podemos entender muy bien que ningún pretexto puede legitimar la acción de los grupos terroristas. No hay ningún motivo, repito, ningún motivo que puedan esgrimir los grupos terroristas lo pueden justificar. Por lo tanto, dentro de este punto de vista y para poder hacer frente a la amenaza terrorista, hemos adoptado una estrategia de seguridad con un dispositivo a lo largo de nuestras fronteras que ha demostrado su utilidad. Un dispositivo que nos ha llevado a poder cerrar nuestras fronteras ante los grupos armados que buscaban algún tipo de refugio, decimos. Hemos recurrido a los servicios de inteligencia, hemos recurrido a servicios de defensa. Y esta estrategia de seguridad se ha basado en una nueva doctrina de uso de las Fuerzas Armadas y de seguridad y, a la vez, priorizando también un enfoque político para alcanzar la buena gobernanza con la consolidación, decimos, del Estado de derecho, la instauración de un registro civil biométrico fiable y el apoyo de los ciudadanos activo como algo esencial para erradicar el terrorismo. Esta estrategia de seguridad ha dado sus frutos a partir de finales de 2009 con los grupos especiales de intervención que van patrullando por todo el territorio y han podido contrarrestar la acción de los grupos terroristas. Por lo tanto, la seguridad de las fronteras ha sido un elemento muy importante y así se han podido impedir los movimientos de grupos armados en el Sahel, privándoles de la posibilidad de desplazarse, como bien les viniera, en el gran desierto que tenemos para proceder a los reclutamientos a los que proceden. El gobierno mauritano ha adoptado esta estrategia contra el terrorismo. A partir del año 2010 le ha añadido, decimos, a estrategia otro enfoque original que es contrarrestar los argumentos que alegan los corrientes extremistas. Así, hemos encargado a eruditos y a ulemas que estableceran algún tipo de diálogo con decenas de detenidos acusados de terrorismo. Por lo tanto, estos eruditos, los FUKAJAS, que normalmente gozan de un reconocimiento social, han podido alcanzar a desconstruir, por así decir, a desmontar metódicamente lo que invocan los terroristas a menudo para justificar, según ellos, sus acciones. Así, se ha podido llegar al arrepentimiento de algunos prisioneros denominados salafitas y, si algunos de ellos no eran culpables, pues bueno, han podido alcanzar este arrepentimiento. Este debate ha tenido una amplia cobertura mediática, pero hay que decir que se ha excluido a los criminales confirmados cuya implicación eran tratados terroristas, es clara e irrefutable. Y ahí no se ha aplicado. Por lo tanto, estaba claro que hay una tendencia extremista que predica la yihad y no se ha arrepentido. Y luego sí que ha habido personas que han sacado partido de este programa de desradicalización. El diálogo se refería a cuestiones de fondo relativas, entre otras, al carácter lícito, legal del yihad, al estatus de los no musulmanes que viven en países musulmanes y que tienen protección a que las autoridades les protejan, a la cuestión del takfir o del anatema que consiste, por parte de los extremistas, en atribuirse el derecho de decir quién es un buen musulmán y quién no lo es, etc. Entonces, son estas cuestiones de fondo las que se han ido tratando. Y así, con carácter preventivo, se ha podido disuadir a jóvenes que se sentían atraídos por el discurso radical. Y así, los extremistas poco a poco han ido apareciendo a los ojos de la sociedad como personas fuera del camino correcto y que debían volver a él. Por lo tanto, hay un mensaje claro, es decir, el de convencer a jóvenes que caían en la situación de la radicalización, pues la convicción de que deberían abandonar esa radicalización. Mauritania se ha dedicado con gran empeño a combatir el terrorismo con la adopción y la apuesta en aplicación rápida de una estrategia nacional de lucha contra el terrorismo y la criminalidad o el crimen transaccional. En definitiva, la estrategia se preocupa por el buen gobierno, la buena gobernanza en todos los ámbitos de la vida nacional y se articula en torno a los tres ejes decimos siguientes. Análisis del entorno geoestratégico, identificación del fenómeno terrorista para darle mayor visibilidad en su dimensión internacional como en su dimensión del Sahel. Y tercer eje, una evaluación del dispositivo nacional de lucha contra el terrorismo que insiste en el enfoque de seguridad basado en los fundamentos jurídicos relacionados con el refuerzo de la prevención y de la represión. Estos son los distintos aspectos de la estrategia multidimensional adoptada en 2012 y estos aspectos han sido objeto de debate con ocasión de un coloquio internacional cuyas actas han sido publicadas por el IMES, Instituto Mauritano de Estudios Estratégicos. También ha habido una conferencia regional organizada en agosto de 2015 en Nuakchot. Las conclusiones de esta conferencia dan cuenta de los debates sobre el extremismo violento, decimos, que también han tenido lugar, debates que han tenido lugar al margen de la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas del periodo de sesiones de Naciones Unidas de la Asamblea General en septiembre de 2015. Por lo tanto, hay un mensaje de paz del Islam real, algo que está anclado en la cultura de nuestro pueblo y hemos luchado así contra la injusta asimilación de esa violencia de los grupos terroristas. Por lo tanto, nosotros hemos desempeñado un papel importante en la región del Sahel, tanto para el propio Maghreb como para Europa. Mauritania quiere, por lo tanto, establecer múltiples vías de cooperación bilateral y multilateral y de ello dan prueba las distintas asociaciones y formas de cooperación como el DM55, el G5 de los países del Sahel creado en Nuakchot. Por lo tanto, se trata de reunir esfuerzos en todos los ámbitos para alcanzar los objetivos de paz y de prosperidad. Con esta finalidad, la asociación que agrupa a cinco países de Sahel, Mauritania, Mali, Níger, Chad y Burkina Paso, se propone actuar conjuntamente inmediatamente en el marco de una simbiosis entre seguridad y desarrollo para dar respuestas concretas a las iniciativas urgentes de la población, en particular a los jóvenes. Tenemos que decir que, a la vez que tomamos en cuenta la dimensión transfronteriza del desafío terrorista, hay distintas declaraciones, decimos, del G5, Sahel, que están en completa armonía con las grandes líneas del enfoque mauritano de la lucha contra la radicalización y el extremismo violento, sobre todo en lo que se refiere a la lucha contra el adoctrinamiento y el reclutamiento de jóvenes por parte de movimientos radicalizados. En definitiva, el enfoque mauritano en su dimensión política inserta la lucha contra el extremismo violento y la radicalización en la gestión de la problemática del desarrollo también sostenible. Por lo tanto, Mauritania ha adoptado un enfoque transversal, concertado con socios regionales e internacionales y así como con el marco de procesos y otras iniciativas que buscan la prevención de la lucha contra el extremismo violento. Esta prevención también supone una acción que consiste en evitar tratar el fenómeno a través de clichés, estereotipos, reductores que pueden favorecer, decimos, los corrientes radicales. También la prevención del extremismo violento pasa por la implicación de todos los actores institucionales así como por la sociedad civil. En este sentido, se han adoptado iniciativas para sensibilizar a la población sobre el peligro de la radicalización. Hemos querido reforzar el marco jurídico o los marcos en plural jurídicos relativos a la lucha contra el extremismo violento. Hemos querido poner en marcha organismos de estudio. Hemos querido consolidar la deslegitimación de la violencia a través de seminarios y coloquios protagonizados por sabios del islam y, finalmente, una pedagogía de la paz y de la tolerancia basada sobre los enseñamientos del islam auténtico a través de los medios de comunicación. En esta exposición no exhaustiva, deberíamos subrayar los progresos notables de la participación de las mujeres mauritanas en la vía pública, así como el papel fundamental que desempeñan contra los modelos radicales. No pretendemos tener una solución mágica, pero, bueno, por lo menos consideramos sinceramente que el enfoque mauritano muestra la vía que debemos seguir. Muchas gracias. Muchas gracias al director general que ha presentado alguna… Nada, los intérpretes han debido sufrir un poco, pero he descubierto que no solo los españoles hablamos rápido, sino también la mauritania. El francés se habla muy rápido. Pero muchísimas gracias al director. Ha sido una exposición muy interesante. Del poder ejecutivo al poder judicial, les presento a Jalil Amin, el fiscal del Tribunal de Nueva Chot Norte, que nos va a contar su experiencia desde ese punto de vista judicial. Fiscal. Muchas gracias. En nombre de Dios, peatoso y misericordioso, sus excelencias, señores presentes, un gran saludo a todos ustedes. Al principio me gustaría agradecer a todos los organizadores de este acto desde la Casa Árabe para participar en este diálogo constructivo, hablando de la experiencia de mi país a la hora de hablar de la lucha antiterrorista. Como saben todos ustedes, los grupos de extremistas durante las últimas décadas han podido alcanzar niveles muy altos de difusión y de influencia y se mueven en campos muy abiertos y se mueven con mucha flexibilidad además. Y también utilizan medios muy avanzados y también mantienen una influencia muy alta sobre sus afiliados y además de la ampliación de este ámbito del fenómeno de extremismo. Y esto tiene una causa relacionada con aquellos que están relacionados con crímenes y delitos que no tienen nada que ver con la religión. Y hay una necesidad de enfrentarse a este peligro. La primera observación, pues los grupos radicales han demostrado una gran habilidad para utilizar los medios de medios de comunicación, medios de comunicación, medios de comunicación, de también utilizar todos los medios entre estados y también han ampliado sus redes y han podido transmitir todas sus experiencias y también han podido desarrollar sus métodos desarrollar sus métodos de trabajo y de propaganda. Y hay una gran conexión entre los radicales y los medios habituales del crimen en nuestra zona, ya que tienen una gran relación y un intercambio con los grupos organizados del crimen. Y por eso hay una gran experiencia de estos miembros y también utilizar estas clases que sufren de una cierta fragilidad y también utilizando la necesidad de aquellos miembros. y también hay otra observación, pues podemos hablar que durante los últimos años hubo grupos muy reducidos y no están coordinados entre sí y tampoco tienen un gran conocimiento de temas políticos o de la realidad social, incluso se habla últimamente de los lobos solitarios, es una sola persona o dos personas que trabajan de un modo separado de los demás y de aquí viene la gran dificultad a la hora de hacer seguimiento a la hora de hacer seguimiento a estos grupos y también es casi imposible poner reglas fijas y lógicas para hacer un pronóstico del trabajo de estos grupos minúsculos. y todo eso nos ha inducido a establecer mecanismos para enfrentarnos con los peligros o los riesgos de esta radicalización y lo que a nivel nacional nos ha inducido a modernizar el sistema jurídico y precisamente todo lo que se refiere a los crímenes terroristas y todas las revisiones y las que se han realizado sobre nuestro código penal y también se han definido más las especialidades de los órganos judiciales para que haya mejor coordinación además de facilitar la cooperación y de intercambio con nuestros socios regionales e internacionales y todas las reformas y enmiendas pues se han caracterizado por la flexibilidad y a la vez la contundencia y por eso hubo grandes resultados y hubo un gran éxito y hemos podido enfrentarnos al reto de radicalismo en los últimos años y voy a hablar del sistema jurídico y de la estructura institucional del poder judicial en lo que se refiere a la revisión y a la mejora del marco jurídico pues hemos realizado durante los últimos años una revisión de una gran cantidad de leyes y el objetivo era la modernización de estas leyes y hubo muchos esfuerzos que hemos realizado en el campo de la lucha contra el terrorismo y el blanqueo de dinero y también en lo que se refiere al trabajo de la Fiscalía General pues hemos intentado flexibilizar su trabajo y hemos trabajado para poder cooperar a nivel internacional y después hemos intentado también pues modificar la ley, las leyes procesales y en lo que se refiere a la modernización del sistema jurídico para la lucha contra el radicalismo hubo muchas modificaciones de los textos jurídicos y hemos buscado por supuesto un sistema jurídico que pueda garantizar la precisión y la aclaración de todos los fundamentos jurídicos para tratar con el tema de radicalismo y todos los crímenes terroristas que vienen a resultas también hemos intentado reducir los riesgos de radicalismo después fue promulgada la ley número 35 del 2010 que está relacionada con la lucha contra el terrorismo de modo adecuado y aquí el reto es muy grande y después hemos añadido algunos principios y reglas objetivas y procesales y lo que se refiere a la lucha contra todo tipo de financiación pues hemos añadido una serie de reglas jurídicas y mecanismos institucionales para luchar contra el blanqueo y ustedes saben muy bien que el blanqueo de dinero está muy relacionado con aquellos grupos radicales y es la conexión más importante entre el crimen en su modo tradicional y el crimen en su modo terrorista y lógicamente hay consecuencias de los delitos terroristas y consecuencias de los delitos tradicionales después podríamos hablar con la necesidad de la cooperación y la integración para que podamos llegar a una cooperación internacional muy buena y Mauritania hasta el momento ha ratificado más de un acuerdo y convenio internacional en el campo de la lucha antiterrorista para asegurar todas las reglas procesales modernas en el campo de la cooperación para la lucha antiterrorista y también a través de todos los procedimientos modernos a la hora de hacer cooperaciones internacionales y en lo que se refiere al tema de la adecuación de la estructura institucional judicial pues el artículo 20 de la ley número 35 del 2010 ley relacionada con la lucha antiterrorista pues podemos decir en este sentido que nosotros tenemos un decreto que es el decreto número 2010 del 2011 y el legislador nacional vio la importancia o la necesidad de haber una especialización a la hora de tratar el tema del terrorismo desde el punto de vista judicial y en este sentido todo lo que se ha hecho fue fortalecer el mecanismo de el funcionamiento de la judicatura a nivel de la fiscalía general y durante la investigación precisamente y también se ha concentrado la especialización y hemos puesto eso en manos del tribunal penal en el mismo en la misma región en la misma comunidad después pues podemos hablar o el tercer punto es la práctica una práctica fácil y exitosa todas estas modificaciones que se han realizado en todos los marcos y todos los mecanismos para tratar el tema judicial en su relación con el extremismo violento pues en Mauritania hubo muchos éxitos hablando de lo que había antes y lo que hay ahora mismo pues hay mucha reforma mucha mejora y precisamente desde el año 2005 podemos hablar de que de que hubo ciertas bases para el grupo salafista en la zona del Sahel y en el Sahara y en un primer momento hubo reclutamiento porque hubo mucho reclutamiento y después empezaron a tener objetivos que han alcanzado pues objetivos importantes han podido matar a ciertos oficiales del ejército y también eran un peligro para cualquier persona que pase por la zona y también hubo ataques a instituciones militares civiles y diplomáticas y hubo hemos podido también establecer una estrategia nacional para la lucha antiterrorista y este enfrentamiento bastante tajante pues en aquel momento causó pues una base bastante firme para tratar el tema del terrorismo y el poder judicial ha podido intensificar su práctica a la hora de tratar el tema del radicalismo ya que sabemos cuáles son los fundamentos cuál es el proceso y cuál es el objetivo también y hemos acelerado todos los procesos a la hora de tratar el tema del terrorismo y hubo grandes sentencias en causas abiertas en aquel momento y hasta el momento hubo resultados muy importantes condenas muy importantes y hay una actividad de todos los tribunales y verdaderamente hemos podido pues apartar a grandes líderes religiosos extremistas y hemos desconectado a estas personas de sus grupos que están trabajando sobre el terreno también hubo muchas penitencias que es un concepto recogido en la ley en Mauritania la penitencia de aquellos miembros y a través de este artículo en especial pues hemos podido apartar a estas personas y empezaron a tratar con el tema del diálogo y hicieron sus revisiones intelectuales para alejarse del radicalismo y efectivamente grandes números de estos miembros de los grupos radicales pues han podido revocar sus ideas radicales y han vuelto a integrarse en la sociedad y verdaderamente los poderes públicos han tomado decisiones referentes a su excarcelación incluso se le han dado créditos blandos para que puedan trabajar para que puedan hacerse su vida para que se conviertan en personas normales que pertenezcan a la sociedad además empezaron incluso aquellos miembros empezaron a dar un buen ejemplo y algunos de ellos empezaron a dar sermones contra la violencia y contra el radicalismo y pedían incluso a la gente a que se involucren en la vida política normal y corriente y los resultados que hemos conseguido en nuestra experiencia muritana a la hora de hablar de cómo hemos tratado a nivel jurídico y judicial el tema del extremismo violento pues verdaderamente hemos conseguido grandes logros y todos aquellos organismos que han luchado contra el terrorismo son organismos o órganos preparados y pueden reaccionar ante los retos que vienen del peligro del crimen terrorista muchísimas gracias interesantes en todos los ámbitos pero quizás especialmente en esa parte de la reinserción es un trabajo en el que yo creo que tendremos todos que trabajar mucho y el ejemplo mauritano sin duda lo tendremos muy en cuenta del mundo judicial pasamos al mundo de la investigación de la reflexión aunque la persona que les voy a presentar tiene una experiencia en muchos ámbitos no solo en la reflexión pero tengo el placer de dar la palabra a Dajane Ahmed Mahmoud que es el director ejecutivo del Instituto Mauritano para los Estudios Estratégicos Muchísimas gracias señor secretario de Estado embajadores excelencias a mí se me pidió hablar en francés entonces voy a hablar en francés pero quería dar dos o tres ideas primeras la primera es que como no soy oficial a veces digo cosas que no pueden decir mis colegas ni siquiera sus excelencias las embajadoras y la segunda es que me voy a tener al tiempo que me va a dar el secretario de Estado para hablar y entonces no seguiré el papel que tienen los intérpretes ¿cuánto tiempo tengo? todo lo que tienes gracias entonces yo voy a tomar algunas ideas fortes solo voy a abordar unas ideas claves primero lo que es el terrorismo no es un término consensual a nivel de definición la gente la gente más mayor como yo recuerda que al presidente Arafat se le impidió entrar en Nueva York y entonces el mundo entero fue hasta Ginebra para escucharle no estamos de acuerdo sobre la palabra terrorismo y lo que es importante es poder utilizar las mismas palabras como lo han dicho lo han dicho mis predecesores hubo una cumbre en Washington a principios de 2015 para hablar de los métodos de combate del extremismo violento el término que se utiliza hoy por eso yo hablaré ahora de extremismo violento luego las causas del extremismo violento pueden ser inherentes a nuestros propios países o se pueden deber a la globalización nosotros en Mauritania hemos sufrido una gran presión entre 2000 y 2005 una gran presión por parte del extremismo violento a partir de 2011 y hasta ahora Tocomadera no ha habido atentados este aquel periodo fue un periodo muy inestable dos golpes de estado una tentativa de golpes de estado cuatro jefes de estado estos años fueron muy difíciles para nosotros y nos golpeó el terrorismo secuestraron a españoles casi en las playas de Mauritania entre Nua Dibu y Nua Xot mataron a franceses en el centro del país en una zona alejada de Mali de las zonas más peligrosas también hubo un atentado en Nua Xot y lo que fue más traumático para nosotros fue el ataque a nuestros soldados aunque este ataque a pesar de todo fue algo positivo el hecho de que atacaran nuestros soldados en Turín hizo que no atacaran la ciudad minera de Suarat al lado pero fue un trauma para la población de Mauritania como somos un país que no tiene muchos recursos hasta ahora los políticos querían utilizar los recursos para el desarrollo y se olvidaban de la seguridad porque igual que cuando pasó cuando lo del conflicto del Sahara Occidental nuestras autoridades pensaban que podrían acudir a sus aliados pero no fue así así que los mauritanos los que están en el poder los opositores también se pusieron de acuerdo para asegurar la seguridad y de hecho desplegamos los medios necesarios para tener un ejército fuerte capaz de defender nuestras fronteras también sacamos las conclusiones de que era importante la inteligencia y la comunicación entre los distintos servicios el otro día estuve en una reunión de la UE en Waxhot el embajador americano dijo que había estado en varios países africanos y el único país en el que vio que vio que Mauritania fue el único país donde vio que los ciudadanos iban a la gendarmería para denunciar a los terroristas ahí la gente no oculta a los terroristas en cuanto a las causas internas inherentes a Mauritania nos hemos dado cuenta de que era un error eso de pensar que se podían derrotar militarmente a los terroristas es un error en el que cayeron los americanos en el que cayeron todos en el que caímos nosotros de hecho fueron a Afganistán y hay que ver lo que pasó igual en Irak antes estaba Zarqawi mataron a Zarqawi pero ahora está al Bagdadi matarán al Bagdadi y vendrá otro esta no es la solución golpear no soluciona el problema del extremismo violento la zanahoria tampoco el palo y la zanahoria no solucionan el problema del terrorismo violento hay que pensar Alain Grèche escribía en el mundo diplomático el mundo diplomático que en un momento dado tendríamos que empezar a pensar y darnos cuenta de que la política exterior influye en la generación del terrorismo porque una persona que ella tiene un cinturón de explosivos y que está dispuesto a morir le da igual si le da igual que le maten y le da igual que le demos dinero porque no se va a ir de vacaciones a Marbella porque ya está dispuesto a morir lo que quiere es morir o sea que hay que cambiar el chip que está en la cabeza de los terroristas hemos reflexionado mucho en este tema y hemos visto que hay causas internas debidas a la pobreza hay que desarrollar en la medida de lo posible el país la ignorancia también es importante hemos creado una radio para difundir la buena religión hemos creado un consejo de la fatua porque sabemos cuáles son los terroristas de hoy pero no sabemos los que se están convirtiendo en terroristas así que lo que hacemos es propagar difundir la verdadera religión así que una persona que a lo mejor estaba a punto de convertirse en terrorista pues esta persona no cae gracias a la difusión de la buena religión hay que pensar en estos jóvenes en Estados Unidos que han tenido a un niño esta gente no eran criminales pero se fueron a matar a 14 personas o sea que hay que mandar un contramensaje un mensaje opuesto al de los que difunden el mal Alan Grèche decía que hay un mensaje que ellos difunden y que tiene éxito este mensaje es que la lucha contra el terrorismo como lo dijo el secretario de Estado provoca daños colaterales en los países árabes y musulmanes no tenemos nada contra los palestinos sino contra jamás ya vale pero están matando a niños están destruyendo hospitales y escuelas así que la persona que propaga un mensaje subliminal para inducir a la lucha hay materia para estos mensajes o sea que la solución es la educación la educación la educación enseñar lo que es el islam verdadero mauritaña es un país muy grande con dos veces España con tres millones y medio de habitantes o sea que la población no es muy numerosa en mi ciudad hay mil quinientos habitantes cuando sea el periodo de los dátiles se remo cinco mil y estamos a quinientos kilómetros de Nhuacxot allí las ciudades están alejadas unas de otras y hay poblaciones que no tienen administración donde no hay policías no hay escuelas no hay médicos en estas zonas llegan los grupos terroristas y ofrecen una administración a estas poblaciones así que nosotros lo que hemos hecho es hacer un esfuerzo para desarrollar la administración en estas zonas también los terroristas utilizan los problemas de gobierno así que hemos intentado desarrollar el buen gobierno ahora en cuanto a las causas externas es decir es la política de doble a cero para una persona que está en Níger o en Nigeria en Mauritania cuando ve lo que pasa en Palestina si alguien le dice esto lo hacen porque son palestinos el mensaje tiene éxito y los países europeos España y otros países europeos tienen que mejorar la justicia a nivel internacional si no hay más justicia a nivel internacional la situación no va a mejorar yo provengo de un pequeño oasis así que soy un poco campesino y hay tierras fértiles y tierras que no son fértiles y para luchar contra el extremismo violento hay que esterilizar la tierra hay que ver lo que pasa con Daesh en Siria o en Irak están implantados entre los grupos árabes sunitas ¿por qué? porque desde la intervención estadounidense estos grupos fueron abandonados por los americanos por el poder central en su país por los occidentales así que se sienten oprimidos se sienten agredidos y conocen todos ustedes el libro de John Dollard y de sus compañeros de la Universidad de Yale él dice que una frustración siempre conduce a una agresión una persona frustrada tiene que reaccionar y creo que el Papa también lo ha dicho algunos le criticaron pero esa está la realidad cuando se produce una agresión perdone cuando se produce una frustración hay agresión y Daesh solo pudo nacer en estos ámbitos árabes sunitas porque esta gente se siente abandonada ahora mismo la ciudad de Fallujah está completamente aislada muere la gente allí de hambre de enfermedad porque habría que se necesita una persona que dijera hay que parar esto hay que alimentar a la población esta es una causa importante la fertilidad de la tierra hacer que una tierra sea fértil para el terrorismo otro problema es la islamofobia galopante yo digo que los estados funcionan normalmente de manera racional así que actúan en función de sus intereses yo no veo cuál es el interés de un país occidental cuál es el interés para un país occidental que se critique al profeta o que se burlen del crítico del profeta nos dicen que eso es la libertad de la prensa pero si se habla de la equipa ya es otra cosa por eso se produjeron atentades terribles en Europa los autores de los entados de París venían de Bruselas o de París es la gente de allí y la tierra que hay en sus países hay que esterilizarla luchando contra la islamofobia evitando la política del doble rasero para hacer frente a problemas como el problema palestino el último punto que quería añadir es que las sociedades no son máquinas 3.0 no es un pendrive no es tan fácil cambiar evolucionar puede que un país haya alcanzado cierto nivel de desarrollo pero si se quiere duplicar este modelo en otra sociedad se producen reacciones el filósofo francés Jean Baudrillard escribió un artículo muy interesante después de los atentados del 11 de septiembre dijo la globalización está creando su propia muerte porque si queremos formatear a todo el mundo que todos piensen igual que todos utilicen los mismos programas los mismos modelos es un problema si el islam fuera dominante el terrorismo actuaría contra el islam dice él no tiene que ver con la religión sino con esta tentativa de formatear el mundo con una sola imagen ya sé que es más fácil para internet para el comercio etcétera pero los humanos somos más lentos a algunos les gusta lo caliente a otros lo frío es así somos distintos y las sociedades también son distintas nosotros en el instituto hemos estudiado todos estos fenómenos y dijimos estudiamos trabajamos en la prevención porque cuando hay emergencia hay que tratar el fenómeno pero hay que prevenir y prevenir es intentar hacer es intentar esterilizar la tierra propicia al terrorismo luego como lo dijo el fiscal estamos siguiendo a los extremistas violentos la policía los detiene y los juzga pero cuando están en la cárcel intentamos convertirles yo no estudié derecho pero creo que las cárceles el objetivo de la cárcel es hacer que una persona pueda reinsertarse en la sociedad y es lo que intentamos hacer nosotros también estos serán algunos apuntes sobre este tema quería concluir diciendo que es una falsa idea pensar que podemos derrotar militarmente el extremismo violento no lo que hay que hacer es esterilizar la tierra donde puede crecer el extremismo violento las sociedades occidentales tienen que pensar en ello tienen que analizar la manera en la que con la que tratan sus poblaciones musulmanas las sociedades musulmanas tienen que estudiar la manera de mejorar la educación y acercar sus administraciones a los ciudadanos todos tenemos esforzarnos para que el sistema internacional sea más justo porque si no no va a parar hace un par de meses estuvo en una conferencia en Sudamérica y todos decían que esto va a seguir que dentro de cinco años habrá terroristas en todas partes lo que yo dije fue que si seguimos así si en los sistemas de tomas de decisión seguimos dando la prioridad a los militares y a las empresas armamentísticas claro su prioridad es que haya conflictos porque para vender armas se necesitan conflictos así que van a ver al gobierno van a decir o nos nos ayudáis para ver nuestras armas o si no ya verán hay que disminuir la influencia de los grupos armamentísticos sobre la toma de decisión hay que reducir también las intervenciones como dije antes en irak o en afganistán vamos a ir a apoyar a los chiítas a los kurdos en afganistán en irak se ha creado de esta manera una tierra propicia para que lleguen bagdadis y gente cada vez más sanguinarias en nigeria hubo un señor que fracasó en sus estudios era una pobre persona se fue pero no mató a nadie el ejército nigeriano llegó mataron a esta persona y el que llegó después es mucho más violento secuestra niñas que luego esclaviza y vende la violencia no es la solución disculpen el retraso muchas gracias al contrario muchísimas muchísimas gracias por muy buenas ideas que estoy seguro que darán parte para el debate y por último la última intervención y cuando en España hablamos de estudios sobre el terrorismo pues yo creo que todos tenemos en la cabeza a Fernando Reinares que desde el Real Instituto del Cano hace un trabajo que desde el Ministerio de Exteriores por lo menos agradecemos mucho un análisis profundo sobre esta sobre esta cuestión y nos va a aportar también su reflexión Fernando muchísimas gracias señor secretario de Estado señor director de Casa Árabe es un placer estar aquí compartiendo mesa con tan distinguidos invitados de Mauritania especialmente en mi caso el señor Dajane Ahmed Mahoud que ha sido anfitrión mío en 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 y con cuyo instituto el Real Instituto del Cano confía continuar manteniendo y ampliando relaciones en los próximos años desde luego que con con una estructura estructura demográfica y social como la que tiene Mauritania un país muy homogéneo no religioso pero muy heterogéneo en otras dimensiones sociales y culturales con la trayectoria algo convulsa de el islam político del islamismo en el país con la presencia de algunos destacados individuos de origen mauritano entre los ideólogos del salafismo yihadista y en los cuadros de organizaciones como Al Qaeda pues cuando empezaron a tener lugar atentados terroristas en el país hace algo más de una década debido en buena medida al desplazamiento de lo que entonces era el grupo salafista para la predicación y el combate hacia el sur hacia otros ámbitos contiguos a Argelia y especialmente en la franja del Sahel bueno pues surgió una extraordinaria inquietud lógicamente porque Mauritania pudiera convertirse en un foco de radicalización y de reclutamiento terrorista con fronteras extremadamente porosas con un tejido social como el que tiene el país dentro del cual pues hay tensiones como ustedes bien conocen entre los tres principales componentes de la población pues es en inquietud fue real e incluso fue real para España porque la embajada española pues llegó a ser un blanco señalado por los terroristas que empezaron a operar en Mauritania pero durante los cinco seis últimos años la realidad es que Mauritania destaca en el conjunto de los países del norte de África por haber sido capaz de contener de revertir la amenaza terrorista basta con echar un vistazo a cuáles son los números la frecuencia de incidentes terroristas en los países del Magreb en los países de la franja de Sahel para constatar de inmediato que Mauritania ha tenido éxito en la neutralización del fenómeno hasta el momento no podemos hablar de números significativos de combatientes terroristas extranjeros que se hayan trasladado de Mauritania hacia Siria o Irak y desde luego los incidentes terroristas en Mauritania son estadísticamente irrelevantes cuando comparamos esa realidad con la que desde hace unos años tienen otros países como Libia o Túnez y todo ello pese incluso a la pretensión que Al-Qaeda tuvo Al-Qaeda central tuvo junto a los líderes de Al-Qaeda en el Magreb islámico poco antes del abatimiento de Osama Bin Laden en Nabotabad de llegar a un acuerdo con las autoridades mauritanas para un acuerdo de mutua conveniencia según el cual las autoridades mauritanas facilitarían a Al-Qaeda el movimiento por la zona y por otra parte mauritana se vería libre de atentados relacionados con Al-Qaeda bueno no 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 un acuerdo de estas características porque Mauritania adoptó un enfoque multifacético pero determinado en relación con el terrorismo internacional y aquí también hay que decir que a diferencia de otros países de la región y en este caso por ejemplo a diferencia de Mali que donde se produjo una manipulación del fenómeno terrorista que lejos de llevar una manipulación debida a factores de política interna del fenómeno terrorista que lejos de llevar a su neutralización lo encaminó por otros derroteros muy distintos a los que han sido una realidad en Mauritania el enfoque multifacético de Mauritania verdaderamente merece elogios insisto cuando lo comparamos con otros de su entorno regional no sólo ha avanzado mucho en la adecuación de sus fuerzas de seguridad aunque quizá este es un sector en el que todavía hay un excesivo desarrollo de las fuerzas armadas en detrimento de otras agencias de seguridad interior nada inusual por otra parte en ese ámbito regional ha avanzado mucho también en materia de legislación antiterrorista el cambio del año 2010 respecto a la del 2005 es especialmente reseñable y a mí me gusta resaltar la precisión con la que se conceptualiza el terrorismo en esta legislación dejando bien claro que estamos que estamos ante ante un fenómeno que implica una política o que pretende una política de intimidación y no extendiendo este concepto de terrorismo a otros ámbitos relacionados con la disidencia política o la oposición como sí ha ocurrido en otros países de la región o en otros países del mundo árabe e islámico creo que merece un capítulo muy especial la experiencia mauritania reciente en materia de de lucha contra la radicalización y contra y dentro de ella contra la narrativa y no sólo y no sólo porque por una parte en mauritania se ha mirado de frente al problema no 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 se ha insistido demasiado en que esto no es un esto no es un tema islámico no se ha insistido en que esto no tiene nada que ver con el islam sino que se ha reconocido que los individuos radicalizados reclutados y convertidos en terroristas en mauritania estaban siendo influidos por corrientes extremistas dentro del mundo islámico y que y que algo ha tenido que ver desde luego este influjo que a partir de los años setenta aunque sea anterior se produjo en mauritania de corrientes wahabíes de presencia de predicadores tablíes que alejaron mucho a una buena parte de la población mauritana de lo que había sido su tradicional entendimiento sufí muy tolerante del islam y crearon bolsas de visión del credo islámico pues muy diferentes que a menudo es cierto no son violentas pero que también a menudo es cierto son muy intolerantes y nada propensas a un adecuado diálogo de culturas o de religiones creo que el esfuerzo que en mauritania se ha hecho que sean los propios doctos eruditos en el islam los que aborden esta problemática y muestren a los extremistas lo 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 equivocado de la concepción del credo islámico que habían llegado a adquirir este esfuerzo en el ámbito educativo es muy muy notable y por lo que se refiere a algunas áreas específicas como el tratamiento de de la desradicalización en prisiones o de la rehabilitación diría que España u otros países europeos tienen mucho que aprender de esta experiencia nosotros estamos en el ámbito europea muy lejos de estar desarrollando con éxito iniciativas en el ámbito de prisiones que hayan conseguido montos significativos mínimamente significativos de desradicalización o de rehabilitación y aquí habría una muy importante contribución por parte de mauritania a la que a quien por cierto querremos tener en el foro el cano sobre terrorismo global el próximo mes de noviembre que estará dedicado precisamente a los esfuerzos encaminados a la desradicalización y a la rehabilitación de terroristas pero no se ha mencionado en la mesa algo que me parece importante y es que en el ámbito de la sociedad mauritana se ha desarrollado un debate intelectual sobre el islam moderado y el islam radical sobre el extremismo sobre el terrorismo que a menudo creo no tiene parangón alguno en el resto de las sociedades de su entorno y esto en buena medida tiene que ver con el hecho con el hecho de que de que en mauritania los intelectuales la sociedad civil han podido hacer uso de unos medios de prensa que periodistas sin fronteras recientemente ha valorado como los medios que se devuelven con mayor tolerancia con mayor libertad del conjunto del mundo árabe hay hay alguna otra cuestión que me gustaría subrayar y es que si bien tendríamos mucho que aprender seguramente de mauritania en su experiencia de desradicalización y rehabilitación todavía hay un amplísimo margen por parte de España y de otros países de la Unión Europea a la hora de colaborar con las autoridades mauritanas en el tratamiento del terrorismo en facetas diferentes en el ámbito de la inteligencia de la judicatura de la seguridad y que ahí tenemos un amplio margen claro está también para colaborar con las autoridades mauritanas a la hora de erosionar esa tierra para los terroristas que es hacerla fértil para la sociedad mauritana pues por ejemplo desarrollando socialmente el país de un modo más igualitario bueno concluiría solamente con un par de observaciones finales hace bien poco que a menudo en el mundo árabe islámico se suele insistir mucho a la hora de hablar del terrorismo en Palestina en la política exterior en lo mal que lo hacemos con nuestras comunidades musulmanas bueno es cierto por ejemplo que en el ámbito de las comunidades musulmanas en Europa a las que se refería el señor Mahmoud hay un serio hay un serio problema de radicalización y reclutamiento terrorista a algo se deberá que una quinta parte del total de combatientes terroristas extranjeros en Siria e Irak provengan de Europa Occidental y que ello suponga que los jóvenes musulmanes entre 18 y 25 años estén casi 20 veces sobre representados entre los jihadistas que operan en Siria e Irak respecto a los jóvenes musulmanes de cualquier otra región del mundo pero también tengo que decir que eso que en parte es resultado de políticas gubernamentales que han tenido efectos no deseados o que no han sido debidamente calculadas y que en parte es también algo que tiene que ver con discriminación que procede del ámbito de la sociedad civil tiene una dimensión relacionada con la propia dinámica interna de las comunidades musulmanas que no son homogéneas que son heterogéneas que a menudo es muy difícil unificar para contar con un interlocutor válido y dentro de las cuales se han se han extendido en exceso grupos que actúan precisamente segmentando a esas sociedades respecto al entorno social donde viven grupos que no comparten en absoluto los principios y procedimientos de la democracia liberal grupos salafistas grupos tabligues que no están ayudando a las autoridades de la sociedad civil europea a que se produzca una acomodación de estas poblaciones al conjunto de la sociedad porque no estamos hablando de procesos de radicalización que tienen que afectan a todo el conjunto de las comunidades musulmanas europeas no se distribuyen de manera uniforme en Europa no afectan solamente a un tipo de individuos afectan individuos de categorías sociales muy diversas muy diversas y además esos focos de radicalización tienen una ubicación explícita y esa ubicación suele a menudo coincidir con la concentración de predicadores salafistas o con la presencia de congregaciones tablig y no de otras orientaciones diferentes y por último penúltimo muy rápidamente que en relación con la política exterior miren hace bien poco ha sido publicada la encuesta de valores de los jóvenes árabes como ustedes saben cuando los jóvenes árabes de hoy y la encuesta ha sido llevada a cabo en más de 20 países cuando los jóvenes árabes hoy responden a la pregunta de por qué se está produciendo esta movilización yihadista hacia Siria e Irak de sus países las principales respuestas que dan no tienen ninguna que ver con la política exterior las respuestas que dan tienen que ver con la falta de trabajo o de oportunidades vitales en sus propios países de origen con el hecho y con un factor religioso con el hecho de que quienes llevan a cabo estas actividades de violencia consideran subversión del islam superior a cualquier otra y con la confrontación el antagonismo entre chiíes y suníes estos son los tres principales a larga distancia de otros factores que dan hay una hay una asignatura pendiente en el caso de Mauritania puesto que hemos hablado de islamofobia que es algo decididamente estamos obligados a combatir con determinación en el ámbito europeo del mismo modo que en el ámbito árabe islámico hay que combatir la judeofobia con igual determinación con igual determinación y en ese sentido yo creo que hay una asignatura pendiente en Mauritania en este en este proceso ejemplar en el contexto regional del que hablamos que tiene que ver con la neutralización del extremismo violento derivado de una concepción fundamentalista antirracional violenta del credo islámico y ese hecho tiene que ver con que en el apaciguamiento de las tensiones islamistas dentro del país se llegara a cerrar la embajada de Israel en un determinado momento creo que en el cuadro de la lucha contra el extremismo violento en el cuadro de hacer fértil para la tolerancia también en esa tierra de la que estamos todos hablando hemos de combatir la islamofobia aquí y la judeofobia en el mundo islámico también en Mauritania muchas gracias aplausos